Hola, bienvenidos artesanas y artesanos. En esta oportunidad vamos a estar trabajando en un dulcero para graduación. Espero se puedan quedar conmigo acompañándome en este video. Vamos a estar reciclando entonces una lata de duraznos. Como ven ya está limpia. Ahora vamos a necesitar también un círculo de unicel. Este mide 9.5 centímetros y este va a ser para nuestra tapa. También vamos a estar ocupando un cuadrado de cartón reciclado. Este mide 13.5 centímetros. Aquí ya lo tengo listo. Vamos entonces a empezar a forrar la tapa. Para la tapa ya tengo este pedazo de foamy color negro. Entonces lo que sigue simplemente es forrarla. ¡Gracias! Tengo mi cartón y tengo dos cuadrados de foamy color negro. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a pegar nuestro cartón al cuadrado. Como ven el cartón es más pequeño que el cuadrado. Muy bien. Entonces vamos a pegarlo. ¡Gracias! 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 Las orillitas con mucho cuidado las vamos a ir pegando con nuestro silicón caliente. ¡Gracias! 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 esta tira y vamos a ir pegando por todo el contorno de nuestra pieza bien chicas nos tiene que quedar algo así ya forradito de esta parte no es necesario forrarlo porque ésta va a ir pegada justo en medio justo en medio de nuestro cuadrado entonces vamos a pegar miren justo en medio ahí quedó y esto va a formar nuestro bote de esta manera miren así es como queda para el cuerpo vamos a usar este molde y una bolita de unicel número 1 a qué es lo que vamos a hacer vamos a cerrar esta parte la voy a pegar vamos a cerrar Miren, nos tiene que quedar de esta manera. Con nuestro cúter vamos a hacerle un corte recto. Vamos a quitarle esta parte redonda. Miren, de esta manera. Porque esta va a salir de aquí del sombrerito. Vamos a intentar que quede derechita. Vamos emparejando. Siento que ahí me queda derecha. Para la cabeza vamos a usar una bolita número 6. La vamos a termoformar. En la descripción les voy a dejar un video de cómo es que se termoforman estas bolitas. Bien, chicas. Aquí ya tengo termoformada mi bolita. Así es como queda. Acá tengo mi cuerpo. Este cuerpecito va a ir aquí pegado. Quedo que sigue. Vamos a rellenar el cuerpo con el sobrante que nos quedó de cuando termoformamos nuestra bolita. Nos queda este sobrante. Entonces vamos a rellenarlo. Este va a ir pegado aquí en el centro. Vamos a pegarlo. Vamos a pegarlo. Y pegamos de esta manera. Miren, queda parejito atrás. Vamos a pegarlo. Recuerden con mucho cuidado para no manchar nuestro trabajo. Miren. Y pegamos. Acá tengo el molde de las mangas y de las manitas. Igual con un alambrito vamos a ponerle a nuestras manos. Este es el molde. Ya le pegué el alambrito y vamos a cerrarlo. Y ya le pegué el alambrito. Mis mangas las voy a ir cerrando con poquito silicón de borde a borde. Para que nos tomen esta forma de campana. Bien. si queremos decorar nuestras mangas con un pedacito de foamy contrastante lo podemos hacer si no queremos simplemente así solitas como ustedes desean a ver yo si se lo voy a poner para más o menos hacer un contraste un poco más miren de esta manera, las manitas van a ir pegadas aquí, miren aquí ya la pegué, ya nos quedó así, vamos a ponerle su cabecita. Bien, aquí ya tengo los moldes del cabello, vamos a ir dando calor y vamos ayudándonos de la propia cabecita para termoformarlos. Gracias por ver el video. 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 Miren chicas, así es como ha quedado nuestro cabellito, ya está enrollado todo. Aquí tengo los moldes para hacer su birrete. ¿Qué es lo que sigue? A esta pieza la voy a doblar, lo que vendría siendo unos, un centímetro y medio, se va a doblar. Muy bien, ya que marcamos el doblez, vamos a hacer unos cortes. Muy bien, ya hicimos esos cortes. Ahora sigue pegados. Ahora sigue pegados. De esta manera. Tiene que calzar el sombrerito en nuestra cabecita de nuestra fofucha. Miren, muy bien, muy bien, ahí vemos que queda y vamos a pegarlo. Miren, así. Miren, así. Esto se hace al tanteo, ok. Vamos a recortar esta. Listo. Listo. De tal manera que nos quede algo así. Porque sobre de esto va a ir nuestro cuadradito. Miren. Entonces, vamos a calzar primero antes de pegar. Eso es importante porque lo que queremos es que nos quede centrado. Ok, pienso que ahí queda. Con mucho cuidado vamos pegando. Bien, chicas, así es como queda ya pegado. ¿Qué es lo que sigue? Para darle más soporte vamos a ocupar una tirita. Esta ha de medir unos 5 milímetros. Y se la vamos a pegar por todo en nuestro borde de la parte superior. Y, chicas, aquí ya tenemos el sombrerito. Vamos a pegarlo con un poquito de silicón. Lo pegamos. Muy bien. Vamos a hacer sus adornos, sus colgantes. Voy a ocupar este hilo dorado. Es de esta manera. ¿Qué es lo que voy a hacer? Un pedacito va a ir así en mi dedo. Y con este voy a agarrar de esta manera y voy a dar 16 vueltas. Listo. Ahora con este vamos a amarrarle. Hacemos con cuidado nuestros dedos. Y vamos a amarrar. Muy bien. Hacemos otro nudo. Listo. Aquí ya quedó amarradito. Dejamos este porque es el colgante. Y ahora sigue cortarlo. A verme. Ok. Así queda. Con otro pedacito vamos a amarrarle un poco de aquí arriba. Solo un poco. Miren, de esta manera. Ok. Lo voy a amarrar. Entonces de tal manera. Que nos queda así. Miren. Ahora si sigue. Cortamos este excedente. Y ya nos queda el mechudo. Ok. De estos vamos a hacer dos. Dos mechudos. Vamos a ponerlos a la misma altura. Y estos son los que van a ir. Pegados aquí en nuestro birrete. Los voy a pegar. De esta manera. Con un trocito muy pequeñito. De foamy negro. Vamos a sujetarlos. Para que no se nos caiga. Miren. Así queda. Tengo esta cinta. Es dorada. Si la consiguen. Se la pueden poner. Pero si no la llegan a conseguir. Podemos usar simplemente. Foamy dorado. Y esta cinta. Se la vamos a pegar por todo. Aquí el borde. De nuestro sombrerito. De nuestro sombrerito. Cierre. TeAA. TeAA. Gracias por ver el video. Vamos a hacer estos mechuditos que son los colgantes que va a llevar nuestro sombrero. Voy a tomar un pedacito y lo voy a poner así en mi dedo. Después otro así cruzado y voy a tomar tres dedos y voy a dar 20 vueltos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la cajita de información les voy a dejar un enlace por si quieren ver un video de cómo pintar carita y si les es de su agrado lo puedan hacer. Recuerden que el rostro ya es a gusto de cada una. Como ven aquí ya sus bracitos los doblé un poco hacia enfrente, recordemos que le pusimos un poco de alambre. También acá abajo le he pegado un poco más de esta cinta dorada. Si no tenemos cinta dorada puede ser foamy, una cintita de foamy dorado también quedaría bien. Aquí en medio podemos ponerle el nombre del graduado con letras doradas, se vería muy lindo. Y pues bueno, hice esta cinta. Esta cintita que va a simular los colgantes de nuestro dulcero, pero a su vez también va a simular el cinturón de nuestra muñequita. Miren, de esta manera se lo vamos a poner con mucho cuidado. Miren, de esta manera. Y simula también lo que es el cinturón de ella. Vamos a pegarlo con poquito de silicón caliente. Solamente unas gotitas para no manchar tanto. Miren. Por acá hice estos libros. Los voy a pegar así empalmaditos. Para darle otro toque a nuestra presentación. Recordemos que ella es una graduada. Entonces, quien logra graduarse, estudia mucho, usa muchos libros. Y aquí se los vamos a poner. Música 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 Y ya está listo para introducir los chocolates. O los dulces que queramos regalar. Queda muy firme, no se cae. Entonces, si les gustó esta manualidad, les invito a que se suscriban, a que me dejen un comentario y me dejen un me gusta. Les mando un fuerte abrazo y les deseo un excelente día. Muchas gracias.